Los procesos de regularización, cierre y apertura de un ejercicio son procesos habituales en cualquier empresa. Los mismos suelen realizarse a final de año. En ContaWin estos procesos son automáticos y el usuario decide el momento en el que lo va a hacer y lo puede hacer tantas veces sea necesario. Antes de realizar estos procesos es necesario que primero hagamos una copia de seguridad de la empresa, segundo realicemos la contabilización de las amortizaciones y en tercer lugar revisemos si en nuestra contabilidad existe algún descuadre. A continuación vamos al menú proceso regularización y en él nos encontraremos con dos plantillas, la plantilla de pérdidas y ganancias y la de existencia. En el caso de sólo llevar pérdidas y ganancias seleccionamos la opción o el check pérdidas y ganancias, indicamos el ejercicio o la fecha del ejercicio y aceptamos. Si llevamos existencias entonces también marcaremos el check regularización de existencias y en importe indicaremos final de nuestras existencias. Indicamos la fecha y aceptamos. A continuación realizaremos el proceso del cierre. Para ello vamos al menú proceso cierre del ejercicio y aceptamos. Y por último vamos a hacer el asiento de apertura. Para ello accedemos a la opción de archivo ejercicio nuevo, damos de alta el ejercicio, le pinchamos la opción visible y activo y a continuación vamos al menú proceso apertura del nuevo ejercicio. Si nuestro ejercicio ya existe entonces simplemente debemos acceder a archivo ejercicio y marcaremos el ejercicio como activo. Entonces procedemos a la opción procesos apertura del nuevo ejercicio y aceptamos. Hay que tomar en cuenta que en ContaWin el proceso de cierre bloquea los periodos. Así que si por alguna razón el usuario decide modificar, crear o eliminar algún asiento puede hacerlo previamente yendo a la opción archivo, ejercicio, periodo y desbloqueando todos los periodos. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.